Eh... Epa, cuando quieras Rrrr Rrrr Yow, 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 motherfuckers Ok, gente, ¿quieres hermanitos? Arriba, por favor, van arriba, van arriba Yeh, 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 yeh Yeh, yeh, yeh Ok, 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 ok Ey, y se lo damos a la cuenta 3, 2, 1 Si te atreváis a escuparme Que yo respondo con otros líquidos Y así me vuelvo nítido Parecen la línea 1 del metro, pero Brígido, porque vienen de San Pablo a los Domínicos A los Domínicos, no te preocupís que no voy A escupirte nada físico Esto es lo químico de hacerlo Lírico, me sale versatilidad No es con el versátil atrás, con mi compa Somos líquidos, son líquidos, pero yo no Me abrigo, y yo no te suelto líquido Porque ni cagándome de gasto contigo Y de hecho tenís que conocer Pa desconocer, y aprender, y ver El placer auditivo Nos tiráis de cuico, salimos de la zona de confort Como Ricky Ricón Soy un rico explorador Que mi familia me quiera a ti, te frustra Humildad da las gracias, no pedir disculpas Está bien cabrón, pero más mérito Cuando alguien viene de abajo, y de ahí llega el millón Me habláis de químico, yo soy Jimmy Neutron Y a puro gramo soy capaz De comprarme el mol De comprarte el mol Ustedes están líquidos, nosotros brutos Como Jack Digg en mi, que aberración Y no la pillan tanto, no la gritan Porque no entienden del rap, yo sigo en el clas con mis amigos nuevos Shit out Yo soy el mic, la aberración, pa que tu verso socorroa Yo las voy a esclavar, y las voy a clavar todas Porque estos no dominan el COA Está el team de la octava, contra el team de Ñuñoa Vuelve a gritarme a mí Que weá, no sabí donde vivo, no sabí ni donde viví Ver quien reculiaba al frente a mí no me grití Está ahí gastando más energía de la que recibí Disculpo por tener unos padres desfuncionales Que no estuvieran juntos mis familiares Pero yo rapeado en hogares del Sename Donde cabros chicos, serías mejor que tú con tus mismas oportunidades Con mis mismas oportunidades, pero no importa un carajo Porque tu hermano la hizo y vos te quedaste abajo Estaba en la respuesta, tu hermano está en la fama Y va un envidioso de mierda ¿Qué tiene que ver el hermano entero weón? El hermano mayor es bueno, como también lo es el hermano menor Y no hablís de Yagdi en mi aberración Que vos sos Yagdi porque cambiaste al rap y te fuiste a la religión Y no me llegaron oportunidades, tuve que salir a buscarla Y es que busca y encuentra Porque las oportunidades nunca llegan a tu puerta Si no saliste no estás alerta No pueden llegar si es que no estáis cerca Ya un hermano me siento al día Aparte me siento en Madrid, mi mamá es una gran tía Que allá hay la lluvia, le gana la sequía Y mañana me voy en nave como el profeta Elías Como el profeta Elías, mi mamá es una gran mamá Pero a mi hermano le da comida, también es una gran tía Mis papás a los 18 me tienen, a los 20 se separan Pero esa weá no me define nada Mis papás se separaron y eso no me da vergüenza Yo con mi hermano rapeando nos volvimos unas leyendas Y a ustedes no les da vergüenza que entre tanto weón Mi hermano sea mi única competencia El calabozo Te hizo una aspartana y te tiró pa'l pozo Hermano, de eso estáis orgulloso Hay gente que sube por sí sola sin ser rencoroso 10 pa' aplausos mi gente, aplausos Buenas hermano, perdona 3, 2, 1 Se lo lleva el equipo de déficit estéreo ¡Benejota y Reyes! ¡Gracias!